No, porque si vuelvo a jugar Tengo que dejar lo que estoy haciendo en la televisión Y en el periodismo No me gustaría que te vayas Has revitalizado el programa Pero es verdad Pero doy una opinión Y Carlos Javier o Dini Pero no me gustaría La realidad es que Antes Antes Edred Tú estabas dormido María Paz pasaba en el celular Se regó toda la menestra Muchas gracias Traigan el arroz y la chuleta Apaguen el gas hermanos